Hola mis chismesitos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a Un Marín y Un Mañanero, esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie de lechuti y el drama mis amores si 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 mientras ustedes desayunan, almuerzan, meriendas, cena o como a Lucero que siempre la agarro bañándose yo ya te doy tus dosis respectivas de el chismesito porque pues siempre chismosa, nunca inchismosa. Por aquí te aparecen los tiempos donde inicia cada uno los chismesitos por si no te interesa el primero, quieres ir al segundo, al tercero o a la yapa yo ya te pongo los tiempos respectivos del caso para que pues sepan por si no les interesa uno que yo sé que su alma chismosa no le permite saltarse ninguno de los chismesitos pero bueno antes de irnos a los chismesitos no te olvides que al momento tengo un pequeño sorteito en el canal que estoy sorteando productos que me llegaron en la cajita misteriosa de jefferson estar este repetidos entonces para que quedarme con cosas que ya tengo decidí sorteárselos a ustedes por arriba les dejo el link o si no bajito en la cajita de descripción y ahora sí de hecho todo esto me muevo y empezamos con los marines del día de hoy ok el primer marines del día de hoy es sobre la hija de el cantante fallecido michael jackson que éste se llama paris jackson ella justamente en su página en su cuenta de instagram anunció que el 30 de octubre ya se va a estar estrenando su nueva canción o su primera canción y su vídeo musical y que va a estar la primera del 30 de octubre no sabía que ella se iba a dedicar a la canción pero es bastante interesante si tiene el talento que tenía su papá en paz descanse sería algo muy muy interesante de ver yo fui muy muy fanática de michael jackson mi hijo mayor también y saber que uno de sus hijos va a seguir como quien dice sus pasos en el mundo de la música hay es algo que quiero ver es algo que le gustaría ver mis ojos los los comentarios bajo este post eran el 90 por ciento de los comentarios eran mucho pero mucho pero recontra que mucho de apoyo entonces está 30 de octubre estar pendientes o sea el día de hoy que ustedes están viendo este marines news vamos a ver qué tal sale este debut musical y ahora sí vámonos al siguiente chisme el siguiente chisme rapidito y me da bastante risa bueno ustedes se recordarán el escándalo mediático que hubo creo el año pasado cuando hubo este trío amoroso entre tristan thompson kloy kardashian y una y las mejores amigas su best friend forever de kylie jenner jordyn wood que hubo fue un escándalo bastante mediático que hasta el metido de jefferson estrella se tuvo ahí su cucharada opinando donde supuestamente jordyn wood tuvo una relación con tristan thompson lo que causó la separación de tristan con la socialité y desde luego pues la amistad con kylie con con jordyn se fue a la basura y pues creo que nunca más volvieron a reconciliarse hubo tanto tanto escándalo por esto inclusive jordyn salió en la entrevista de red table con la familia smith en fin etcétera etcétera tres duritos después kloy kardashian regresó con el inteligentísimo de tristan thompson y pues ya ustedes saben ella está haciendo la burla de todos y también parece que está haciendo la burla de jordyn wood quien ella al momento se encuentra en varios proyectos creo que hasta proyecto musical y ya ustedes saben la mayoría de la gente se ha dedicado a vender mascarillas por la situación de la pandemia y ella vino a vender también una mascarilla que la gente está tomando como una gran indirecta para esta socialité la mascarilla dice aquí adelante en que se traduce como no necesito tu situación esto se hizo bastante bastante popular cuando fue esta frase se hizo bastante popular es justamente en la entrevista que le tuvo yada smith para jordyn wood pero que ella lo lleve a esta mascarilla hizo que se rompiera el internet y que todo el mundo esté diciendo al momento que esa fue una indirecta así directa directa a kloy kardashian que ha regresado con tristan thompson yo creo que mucha gente va a opinar lo mismo que yo que sí que eso es una indirecta y la gente se lo hizo saber justamente en los comentarios que eso era y ustedes saben que las kardashian ahora poco bueno eso si no se los traje ni siquiera en marineo que para celebrar los 40 años de este de la king kardashian alquilaron una este isla privada y doña king kardashian nos enseñó el cuerpazo que tiene para estrenar estos 40 años pero bueno es o no es una indirecta para mí que sí para mí que sí pero bueno vamos al siguiente chisme rápido el siguiente chisme rapidito tiene que ver con la youtuber influencer luisa fernanda que ya acudió a conocer en sus redes sociales que dio a luz su bebé que estuvo no me acuerdo creo que es pipe algo así en la pareja de ella ustedes saben que esta chica se vio bastante en controversia por después del fallecimiento de su novio legarda ya que ella a los pocos meses este agarró una nueva relación tiempo después salió embarazada bueno en redes sociales se está hablando a mares de ella incluso están diciendo que este es un pequeño legardita solamente que pues ya sea como que los elefantes que su embarazo dura no sé cuántas en meses para que sea así pero no a ella está feliz dice que ha grabado parte del proceso de parto y en las redes sociales le están dando duro y tupido gente felicitándola y gente riéndose de la situación a mí me da felicidad siempre los bebitos vienen con un pasito bajo el brazo son una bendición total y pues ya hay que pasar la página y ya está felicidades por su bebé ahora sí vamos a dejar el siguiente chisme rapidito el siguiente chisme rapidito es algo que yo ya les había dicho hace algunos tiempos y es que justamente este ya mi le dole no ha podido solucionar el problema de que alguien ha cogido su imagen para abrir una página de facebook y esta página de facebook está metiendo en problemas y yo pensé que esto había pasado hasta ayer que me dio risa que justamente en mi grupo de chisme maquillaje que es este grupo que está aquí alguien dejó un post dice ayudemos a ya mi le dole y yo antes de aprobar el post fui a ver de qué se trataba en qué la vamos a ayudar y es justamente este post que está aquí que dice hola coquetas ya saben por qué no subo vídeos aquí es porque no me lo monetiza facebook pero cuando esta página llegue a las cinco mil seguidores subiré vídeos diarios y no pues si ya mi le dole tiene una página de facebook con mucho más seguidores esta es la página falsa que inclusive hace hasta sorteo en nombre de ya mi le dole sigamos reportando esta página no se vale que le hagan esto a una creadora de contenido que trabaja muy duro como ella mi le dole y es triste como facebook no termine de eliminar esta página bueno ella mi le dole también estuvo también estuvo compartiendo en su historia que dice claramente no soy yo amores se los juro que esto me tiene no me imagino me imagino que sí bueno sigamos reportando la página porque no se hace justo que roben tu contenido después de que trabajas tan duro y que y que incluso te dejen así que aquí les dejo la página pero bueno mis chismos esto ha sido todo por el marín del día de hoy sobre lo de la hija de el rey del po fallecido este michael jackson quiero escuchar su música se me hace bastante interesante sobre lo de jordyn wood si señores eso es indirecta aquí en la china y en la conchinchina lo es lo es un indirecta bola final no y nosotros nos gusta armar drama donde no lo hay sobre de luisa fernanda pues felicidades por su nuevo bebé a las personas que le tengan odio simplemente no la siguen y ya está se acabó y vamos a repartar esta página para ayudar a la caquetona mayor pero bueno mi chismosito eso ha sido todo por el marín news de este viernes del día de hoy si te gustó ese dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues maría pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te juerí a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma sin una uña bye mis chismositos